¡Suscríbete al canal! Buenas noches Guatemala, buenas noches Guatevisión, buenas noches Eventos Católicos, buenas noches a todos los que nos sintonizan en el más morado de la cuaresma y Semana Santa. Ya en el mes de febrero ha terminado los pastores, ha terminado los nacimientos, después del 2 de febrero la Virgen de Candelaria y ya estamos en este mes que nos prepara el tricentenario de Jesús Nazareno de la Merced. Y que son las puertas, las vísperas para una cuaresma 2022. Esta noche tengo el gusto de compartir con el licenciado. Licenciado, bienvenido al más morado. Como siempre es un placer poder participar en este programa, siempre con la historia. Muchas gracias licenciado. Philip, buenas noches. Buenas noches Joshua, buenas noches licenciado, buenas noches a todas las personas que nos acompañan en casa a través de las diferentes plataformas. Como siempre un gustazo poder compartir con ustedes tantas discusiones que hay sobre Semana Santa y sobre esta tradición que tanto nos apasiona. Hoy tenemos un programa interesante con noticias, actualidad, hechos que se están suscitando, que se están pasando en estos días. También noticias de las hermandades, quienes ya se están preparando, a pesar de que sabemos que depende el tablero. Pero todo eso lo tenemos en esta noche en el más morado de la cuaresma y Semana Santa. En este espacio tenemos preparado para ustedes la historia que son nuestras raíces de nuestras tradiciones. Y en el tiempo en que nos encontramos, licenciado, hemos terminado el 2 de febrero, que es el día donde se celebra la festividad de la Virgen de Candelaria, que es la presentación de Jesús en el templo. Pero también estamos viviendo un momento histórico que es el tricentenario del patronazgo de Jesús Nazareno de la Merced de la ciudad de Guatemala, que en aquel entonces era en la antigua Guatemala. Y es que antiguamente se juraba, se juraba delante de la imagen, por Dios nuestro Señor, que Jesús, que rezara y que intercediera ante algunos acontecimientos. Así es. Creo que, sin equivocarme, en Guatemala cambiamos muy rápidamente de colores, de olores y sabores. Acabamos de dejar los últimos ponches de la temporada, acabamos de dejar de sentir el exquisito aroma de la manzanilla. Hemos dejado los zonecitos de Pascua y hemos festejado con tamales a la Virgen de Candelaria, los acabos de novena del niño y hemos cerrado con broche de oro el ciclo de la Navidad. La Candelaria son 40 días después del nacimiento y de acuerdo a la ley mosaica, había que presentar al niño en el templo y la mujer tenía que purificarse. Eso es lo que celebramos y además la celebramos con un símbolo de luz, que es la vela, la candela. Y en Guatemala tenemos la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria en la capital de la República, pero tenemos muchos poblados donde se celebra como fiesta patronal, además de que se celebra en cada hogar. El 2 de febrero terminó con la presentación de los niños y los padrinos, quienes acuden muy devotamente a los templos. Bueno, hemos dejado entonces atrás el ponche y la manzanilla y poco a poco estamos esperando el morado de las jacarandas, el rosado de los matilizguates, el sabor del súchiles o del chinchivir, pero por supuesto el corozo. Pero todavía tenemos un preámbulo para empezar a sentir este cambio. Eso nos permite también retraernos en la historia. Perfectamente quiero contar, como lo he dicho, la ciudad de Guatemala. La ciudad de Guatemala fue fundada en 1524 con asentamientos en el valle de Almolonga, conocido como Ciudad Vieja, Panchoy, hoy Antigua Guatemala y el Llano de la Virgen, Valle de la Ermita, donde se encuentra la Nueva Guatemala. Como institución, la ciudad fue establecida en Isimche, aquel 25 de julio de 1524. Llegó a ser la capital de un reino, una ciudad sumamente importante, donde la municipalidad, el ayuntamiento, se convierte en una institución sumamente importante en la vida de aquellos pobladores que se dejan manifestar, que se dejan llevar por su fe. Entonces, estando la ciudad de Guatemala asentada en el valle de Panchoy, se lleva a cabo un intercambio cultural, surge una nueva visión del mundo, donde el aspecto religioso es sumamente importante. Y es así donde vamos a comprender cómo a través de la municipalidad se van a hacer los nombramientos de patrones tutelares, patrones jurados. Y en este caso vamos a llegar a un momento muy importante. A partir del 27 de marzo de 1655, la ciudad de Guatemala se ve sorprendida por una imagen. Jesús Nazareno colocado en la merced. Esta imagen arrebata los corazones. Su fama sale de la ciudad, se convierte en un verdadero símbolo. Sus procesiones son de verdaderos acontecimientos. La de la noche de Jueves Santo, que posteriormente se saldrá a Viernes Santo, y la de Marte Santo, cuyo origen se remonta quizás a finales del siglo XVII, aunque la primera mención la encontramos en 1702. En el año de 1717, la imagen de Jesús de la Merced fue consagrado en un acto extraordinario, sin parangón, en la vida religiosa en el reino de Guatemala. Pero su fama era tan grande que se llevó a un acontecimiento sumamente grandioso. El día 18 de febrero de 1721, la orden mercedaria y la cofradía de Jesús Nazareno se dirigen a la Corporación Municipal de la Ciudad de Guatemala, invitándolos a que juren a Jesús de la Merced como patrón de la ciudad contra temblores, terremotos, pestes, calamidades. El ayuntamiento responde, y no pasaron muchos días. El primer viernes de cuaresma, que era 28 de febrero de 1721, la Honorable Corporación Municipal llega al Templo de la Merced, donde son recibidos por los frades mercedarios y los cofrades, quienes los llevan a la capilla de Jesús Nazareno, quien está fuera de su altar. Se ha colocado una pequeña mesa con el libro de los cuatro evangelios, y los ediles colocan sus manos derechas sobre la escritura, en este caso los cuatro evangelios, y hacen el juramento a Jesús de la Merced, comprometiéndose a que cada Marte Santo, a partir del de 1721, acompañarán a Jesús Nazareno en su procesión llamada la reseña. Aquí quiero llamar atención de lo siguiente. La procesión ya existía, pero originalmente era una invitación para que todos asistieran a la procesión de penitencia. La procesión de Marte Santo no era una procesión de rigor, era una procesión abierta y que recorría las calles de la ciudad invitando. Pero a partir del Marte Santo de 1721, se convierte en la procesión en la cual año con año, la ciudad de Guatemala reconoce a Jesús de la Merced como patrón jurado de la misma. Con el traslado de la ciudad y tras las disposiciones del Real Acuerdo de 15 de diciembre de 1775, todas las prerrogativas y privilegios son trasladados al llano de la Virgen. Por lo tanto, todos estos eventos que se realizaban en el anterior asentamiento de la ciudad de Guatemala, en Panchoy, tienen la vigencia en la nueva Guatemala de la Asunción. Han pasado ya casi 301 años de este juramento municipal. Lo que también es historia, licenciado, es la promesa del padre Orlando al inicio de la pandemia, donde encendía un sirio, de que Jesús Nazareno de la Merced iba a salir en su procesión del tricentenario. Realmente creo que es algo que tenemos todos los cucuruchos, que lo vimos a través de la televisión, de Guatevisión. Ese sirio que ha estado encendido y que año con año se renueva esa promesa y esperamos este 27 de febrero para que Jesús salga a fin. Lo extraordinario de la historia que hemos visto, 2020-2021, es que la imagen de Jesús de la Merced, que tiene una serie de títulos honorarios, quizá uno de los títulos más reconocidos es ser el patrón jurado contra las calamidades. Y esa es la razón por la cual Jesús de la Merced ha salido en diversas ocasiones a lo largo de la historia del país. Pero esta calamidad, la pandemia COVID-19, ha tenido esa particularidad de que se ha impedido que actividades de alta concentración popular se puedan llevar a cabo. Entonces, el patrón jurado contra las calamidades en esta calamidad no ha podido salir, precisamente por lo extraordinario de la situación que hemos vivido. Y creo que sería, digamos, un toque muy simbólico si la primera gran procesión extramuros, después de la suspensión que se dio por allá de mediados de 2020, sea de Jesús de la Merced. O sea, creo que el simbolismo que representa, por lo que hemos platicado, dejemos más allá la tradición religiosa. Jesús de la Merced es una escultura que tiene un rol activo en la historia política y social del país. Ser el patrón contra las calamidades es uno. Pero, por ejemplo, recordemos, ahí está la historia que también narra Ralph Lee Woodward sobre el gobierno de Rafael Carrera, donde a Jesús de la Merced le otorgan el título honorífico de coronel del ejército, precisamente por la vinculación que había en ese momento, la devoción entre personajes claves del régimen conservador, ya de mediados del siglo XIX, con, digamos, la veneración de la imagen de Jesús de la Merced. Entonces, precisamente ese valor histórico creo que es importante resaltarlo y, como les digo, creo que sería un simbolismo muy particular y que quedaría reseñado en los anales de la historia si la primera gran procesión post-pandemia o en el marco de la pandemia es Jesús de la Merced. Y para revivir esos momentos que estremecen nuestros corazones, en el interior del templo mercedario, la segunda marcha, el día martesanto, que tenemos preparado para toda la audiencia. Y es que, efectivamente, Jesús de la Merced, por lo que hemos hablado, no solo es una de las tallas icónicas de la Semana Santa guatemalteca, no solo además tiene, digamos, esta particularidad, digamos, de todos los títulos, advocaciones, digamos, el rol que ha ido asumiendo Jesús de la Merced en la religiosidad popular, en la tradición social del país, pues también ha provocado que Jesús de la Merced sea probablemente la imagen con el mayor número de marchas dedicadas en su nombre. Y una de las marchas de las que vamos a platicar el día de hoy es una de las oficiales de los cortejos de Jesús de la Merced y se llama la Marcha Señor de la Merced. Pero hay una serie de particularidades muy interesantes sobre esta marcha que creo que es importante compartirlas con la audiencia. Primero el autor, Salvador Iriarte. Salvador Iriarte creo que es un compositor guatemalteco, probablemente al nivel de un Rafael Álvarez Obay, o sea, es un autor de zones, de alabados, de composiciones de marimba, de composiciones para banda, de orquesta, es decir, probablemente es de los autores musicales más renombrados de la historia de Guatemala a finales del siglo XIX. Y él deja precisamente una marcha dedicada a Jesús de la Merced. Pero lo interesante también del caso es que originalmente esta marcha no estaba dedicada a Jesús de la Merced, sino que Salvador Iriarte, la historia de la marcha que vamos a compartir, es que el padre del compositor había fallecido unos días antes y un día, pues don Salvador Iriarte tiene, digamos, un momento de inspiración y compone una marcha a la que originalmente le va a intitular Se murió mi papá. Por su devoción y vinculación con Jesús de la Merced, eventualmente la marcha se la regala y con el paso de los años el nombre cambia y se llama Señor de la Merced. No hay, digamos, una fecha exacta, no se desconoce exactamente la fecha de composición y de estreno de la misma, pero cuando vemos la biografía de Salvador Iriarte, Salvador Iriarte, la mayor parte de sus composiciones se dan entre el año 1880 y su fallecimiento en 1906. Lo que haría de esta marcha Señor de la Merced una de las más antiguas del pentagrama fúnebre guatemalteco. Recordemos la fosa, que también es otra marcha dedicada a Jesús de la Merced, data de 1880. Entonces, estamos hablando que esta es una composición que viene de esa primera gran generación de marchas guatemaltecas. Que sin más preámbulos lo dejamos de la inspiración de Salvador Iriarte, titulada originalmente Se murió mi papá, la marcha conocida el día de hoy como Señor de la Merced. En un momento regresamos con El Más Morado. Continuamos con El Más Morado. El Más Morado. El Más Morado. La Más Morado. El Más Morado. El Más Morado. ¡Gracias! 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 Una marcha que estremece nuestros corazones y que nos remonta a esos martesantos, a la salida del patrón jurado, allá en la quinta avenida y once, perdón, once avenida y quinta calle, en el callejón de Jesús, con Jesús de la Merced, en la parroquia de Jesús. Gracias, Nuestra Señora de las Mercedes. Licenciado, Jesús de la Merced ha salido en ocasiones especiales que han marcado la historia, así como lo estamos viviendo en la actualidad. Esta historia que va a quedar para la cuarentena y Semana Santa, todos estos acontecimientos. ¿En qué procesiones ha salido Jesús de la Merced? Veamos, fuera de sus procesiones oficiales, temblores, erupciones, terremotos, epidemias, guerras. Chapulín. Y precisamente quería mencionar esta de la guerra. Entre 1855, 56, 57, el territorio centroamericano se vio afectado por la guerra. La guerra contra los filibusteros en Nicaragua. Hubo muchos muertos en dos aspectos, por la guerra misma y por la epidemia del cólera morbus. De Guatemala fue el 50% de efectivos en la guerra. Murió un expresidente de la república, don Mariano Paredes. Rafael Carrera se quedó viudo. Entonces es un acontecimiento a nivel centroamericano. Pero ¿qué pasa en la ciudad de Guatemala? Ya hemos visto entonces la relación de Jesús de la Merced con el ejército tras el nombramiento de coronel. Rafael Carrera pide que Jesús de la Merced sea llevado en procesión derogativa a la catedral metropolitana a finales del año 1856 para pedir el cese de la guerra y de la muerte en Centroamérica. Pero al llegar a la puerta de catedral, el ejército lo recibe con espadas, cañonazos en la plaza, todas las campanas de Guatemala y se convierte en un gran acontecimiento religioso, político, regional. ¿Y qué pasó? En mayo de 1857, William Walker se rinde. Regresa la paz a Centroamérica. Ahí estaba involucrado entonces todo ese sentimiento a Jesús de la Merced. Bueno, pero también salió cuando estaban prohibidas las procesiones debido a los terremotos de los años anteriores, 1718, 1774. Por lo tanto, realmente Jesús de la Merced es un ícono que también ha estado presente en el cambio de signos y ahora de milenio. Así es. Historia que se vive, historia que se cuenta. Y ahora en la actualidad, Philip, la última noticia que nos llegó durante la semana fue que se suspende temporalmente la procesión de primer domingo de cuaresma en Quetzaltenango. Sí, vean, a ver, un poco lo platicábamos en la edición de principios de enero sobre, a ver, creo que todavía estamos en un momento, digamos, de mucha incertidumbre respecto de qué va a pasar en cuaresma y Semana Santa. Y en el programa anterior, por eso no quisiera regresar tanto en detalles, pero recordemos que en el programa anterior hablábamos que para que haya una prohibición de parte de las autoridades hacia la realización de procesiones o de actividades de religiosidad popular, tendría que estar vigente en un estado de excepción o bajo, digamos, las directrices del tablero de alertas sanitarias, se podría considerar que en semáforo en rojo hay ahí, digamos, un espacio para discutir si se puede o no se puede llevar a cabo los cortejos. ¿Qué pasa? Hemos visto en las últimas semanas como el número de casos en Guatemala se ha disparado, derivado precisamente de la variable Ómicron. Y luego también hay otra variable en consideración que es, ya entramos en una dinámica contrarreloj. O sea, ya el periodo para que las hermandades organizen la logística, terminen de establecer protocolos, inscriban de votos, recauden fondos, organizen, digamos, toda la logística propia de un cortejo, ya, digamos, ya el tiempo ya empieza a jugar en contra. Y entonces lo que estamos viendo, y yo creo que es válido, es natural, es que entre las preocupaciones de la pandemia, entre ver el número de casos y toda esa discusión de ida y vuelta, de protocolos, de qué se puede hacer, creo que es natural que haya hermandades que simplemente lleguen a la conclusión que no puedo salir. Y el no puedo puede tener diferentes explicaciones. Puede ser, no he podido trabajar los protocolos, no he conseguido, digamos, la autorización de los mismos, no tengo el personal para llevar a cabo e implementar los protocolos, o simplemente estoy fregado de dinero y no tengo los recursos para iniciar el cortejo. Que ojo, miren, les voy a proponer un tema que luego podemos hablar más adelante, porque siento que hay mucha discusión, y lo he visto mucho en redes, que dicen, es que ¿cuál es la gana de querer salir? Miren, en este espacio lo hemos dicho, la Semana Santa guatemalteca, dejémosla de ver exclusivamente como un fenómeno religioso. Veamos la Semana Santa en España. La Semana Santa en España es una actividad declarada de interés turístico internacional. Es el equivalente a que sea, digamos, un patrimonio cultural. La Semana Santa guatemalteca lo es en Guatemala. Entonces, cuando tenemos un patrimonio cultural, eso implica que la Semana Santa tiene, digamos, tiene un asidero social, tiene un asidero tradicional, cultural, artístico. O sea, si vemos la Semana Santa desde esa perspectiva amplia, podemos entender cuál es, digamos, la importancia de restaurar y de reiniciar, digamos, con actividades tradicionales de la Semana Santa guatemalteca. También recordemos lo que hemos platicado en varias ocasiones, el impacto económico positivo que tiene la Semana Santa. Entonces, ¿qué ocurre? Es cierto, hay preocupación sobre el tema de casos, pero veamos, el mundo está llegando a una nueva normalidad. Veamos cómo Omicron, por ejemplo, está pasando en Europa ahorita mismo. La gran conclusión de todas las agencias internacionales de salud es que sí, Omicron es más contagiosa, pero es menos dañina. Entonces, por eso es que estamos viendo, por ejemplo, en Europa, ya la Semana Santa española se va a dar como que sin nada. Ya las actividades sociales, culturales, ya se están reiniciando. Entonces, tarde o temprano, lo mismo tiene que pasar con la Semana Santa guatemalteca. Y es cierto, naturalmente habrán personas, grupos que sientan, no me quiero arriesgar, la situación no está todavía para hacer Semana Santa. Ok, precisamente creo que parte de la libertad individual es, si yo no me quiero poner en riesgo, si yo no, digamos, no me siento cómodo participando, simplemente no participo y ya. O sea, al final termina siendo un tema de libertad individual, de decir, ok, ¿podemos organizar cortejos? Sí. Si yo me siento cómodo con las regulaciones, con los protocolos, y creo que mi salud no va a estar en riesgo, yo puedo participar. Y si no estoy de acuerdo, y creo que no hay forma de garantizar, digamos, que no voy a estar en riesgo de salud, pues no participo y ya. O sea, no tiene que ser un debate de querer imponer mi postura a los demás. Yo creo que es parte de la libertad. Y el otro tema también importante que hay que reconocer, también así como reconozcamos el derecho que pueden tener personas de que quieren participar y que pueden tomar los pasos para limitar los riesgos de las procesiones, también reconozcamos que hay hermandades, o digamos asociaciones de hermandades, que también es válido que alguien diga, yo no puedo organizar un cortejo, no tengo los recursos, no tengo el personal, no tengo, no he podido trabajar la logística. O sea, creo que es lo extraordinario de lo que estamos ahorita. O sea, que hay que reconocer que hay esfuerzos muy positivos por querer salvar la Semana Santa y que se lleve en 2022, y hay quienes no lo van a poder hacer. Y creo que es parte de lo extraordinario del momento que estamos viviendo. Y lo último, vean, yo creo que hay muchas cosas, hay muchas nuevas dinámicas de los cortejos que se van a tener que implementar en los protocolos, lo estuvimos platicando, repensar el diseño de un cortejo, repensar la cantidad de cargadores. Por ejemplo, ahorita una hermandad en los días anteriores mandó un correo, para que todos los devotos actualicen los datos de vacunación. Es correcto. Es que, miren, es que hasta la otra cosa, que creo que es un elemento muy importante, en las últimas dos, tres semanas, hemos visto que diversas parroquias del centro histórico que han conducido algún tipo de inscripciones, actualización de datos, están llevando de la mano jornadas de vacunación. Así es. Porque al final el incentivo es, ¿usted quiere participar en un cortejo? Tiene que estar vacunado. Entonces, la Semana Santa también es una política de vacunación. O sea, también es un mecanismo para incentivar que personas que por X y razón al día de hoy no se habían vacunado, pero que les interesaría participar en una Semana Santa, se están acercando a sus templos a vacunarse. Y tal vez no participar solo en temas religiosos, como lo dijiste. Exacto, exacto. Es que puede ser al que le gusta ir a ver un cortejo el Viernes Santo, indistintamente si es católico o no. Ahí hay, digamos, diferentes elementos que nos dicen, a ver, la Semana Santa también sirve como un incentivo para que personas se acerquen y se vacunen. Entonces, yo creo que deberíamos de tener una discusión, no en términos de blancos y negros. Sí, procesiones versus no procesiones. Tenemos que regresar a la normalidad tarde o temprano. Se vale que quien quiera participar de un cortejo y esté autorizado y no haya incumplimiento legal y haya protocolos que vaya y participe. No tengo por qué venir a, digamos, a vilipendiar la realización de una actividad social, cultural, tan trascendental como la Semana Santa. Vean, el deporte ya se reactivó, las actividades sociales ya se reactivaron, comercios, restaurantes, bares, etcétera, etcétera. Ya se reactivó, es parte del regreso a la normalidad. Y creo que también ahí, Filipe, en eso es también solicitar objetividad a las autoridades. Correcto. Es que por eso les digo, miren, si el semáforo está en rojo, que lo que me dice es que el riesgo de contagio es demasiado alto, yo creo que obviamente hay una discusión de decir, bueno, se puede, no se puede, qué tanto riesgo hay. Pero si el semáforo está en escalafones inferiores, anaranjado o amarillo, pues es que al final no podemos seguir condenando nuestra vida cotidiana a la pandemia. Y otro tema, y que también lo voy a poner sobre la mesa y me encantaría que lo tratáramos a más profundidad en otro programa. Yo he leído que hay mucha discusión de decir, si es que las hermandades quieren salir porque hacen plata de las procesiones. Miren, yo creo que ya deberíamos de poner sobre la mesa las finanzas de las hermandades. Totalmente. Y que hablemos abiertamente, se hace o no se hace plata de una procesión. Totalmente. Porque así ya quitemos muchos de esos ruidos y de esos mitos que hay. O sea, de los casos que yo conozco, que no conozco mucho, yo he visto muchas hermandades. Números rojos. Números rojos, que salen tablas, que no llegan a hermandades. Organizar un cortejo es caro. Entonces, tratemos, a ver, pongámoslos. Me encantaría invitar a miembros de hermandades y presidentes a que vengan y miren, hacer una procesión vale tanto. La banda vale tanto, el ladrón no tanto. Para evidenciar realmente que, a ver, no sé si en todos puedes, pero la lógica de si quieres hacer negocio y por eso quieres hacer, no es así. Es un tema social, cultural. Y como les digo, me encantaría que ese tema lo podamos hablar con más transparencia porque creo que también se ha convertido como en una... ¿Un tabú? En un tabú, uno. Pero también en esta discusión de sale, no sale, hay condiciones, no hay condiciones, pandemia. Es una variable importante. Y sobre todo es una variable narrativa. Eso. Porque hay mucha, como les digo, hay mucho ruido en el ambiente que dicen, sí, es que quieren salir porque quieren hacer plata, vaya, dos años. No, o sea, seamos abiertos, seamos transparentes, pongamos los números y enseñémosle al mundo. Eso no es negocio de la Semana Santa. Totalmente, Philip. Muchísimas gracias por estar en sintonía del más morado de la Cuaresma y Semana Santa. El programa de febrero y será el último previo a que inicie la Cuaresma y Semana Santa 2022. Seguramente nos estaremos encontrando en filas o viviendo la actividad, la conmemoración del tricentenario de patronazgo de Jesús Nazareno de la Merced, de la devota Guatemala. Muchísimas gracias, licenciado. Muchísimas gracias, Philip. Y por supuesto, muchísimas gracias a usted que estuvo en sintonía. Agradecerle a Guatevisión y a Eventos Católicos. Guatevisión y Eventos Católicos presentaron El más morado Todo el fervor de un pueblo unido por su fe